Sabía que antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí A viajarlo todo es lo que siento Y si he de perder, sé que va a doler No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo detengo el tiempo Quédate conmigo, di que sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Que si no ya te perdí Que si no ya te perdí